Acalorado debate en la televisión Jordana que sería muy gracioso si no estuviesen debatiendo la situación en Siria que desde el año 2011 generó casi 200.000 muertes. Es algo gracioso porque comenzaron a discutir los invitados y terminaron rompiendo la mesa, inclusive pegándole al conductor. Es impresionante. Otra que es a Midi Mauroviale, ¿no? Sí, no se puede creer. Empezaron a discutir. Ahora, claro, no se enfrentaron nunca, siempre peleando con la mesa. Es gracioso, rompen hasta el decorado. Bueno, el programa fue suspendido y estas personas tuvieron que ser separadas por la gente de seguridad. Ahí están tratando de llevarlos a la calma, desesperados, pidiendo la pausa. Como vos decís, Robert, la verdad es que estaban discutiendo un tema serio que es la situación que se vive en este momento en Siria. Pero es muy gracioso. Nunca se vio esto algo así. No, no, sobre todo que se peleen por el decorado. Están tratando de llevarse la tapa de la mesa. Y fíjense cómo le pegan al conductor con la mesa. Acá está sugiriendo al productor que lo imitemos, Roberto. Así que este golpe es para usted. Sí, vamos. Decí que esta no se mueve, Robert. Es muy pesada.